Buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo están? Deseando que pasen un bonito fin de semana. La palabra de Ana Núñez dice así. Con el tiempo aprendí que la gente te puede fallar, que no son leales ni solidarias contigo. Pero también aprendí que Dios nunca te falla ni te abandona. Si tienes a Dios en tu vida, todas las cosas pueden cambiar y hacerte más fuerte para vencer cualquier octáculo que se te presente. Pasen todo buenos días. Yo soy Rubén Núñez. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video